Vive con responsabilidad unas fiestas del 10 Bueno este año estas navidades van a ser excepcionales y distintas a la que hemos celebrado en otros años entre otras cosas porque básicamente los espectáculos públicos los hemos tenido que suspender nuestra campaña va a ser casi en su totalidad de forma virtual con algunos actos presenciales pero muy controlados con el aforo y con cita previa y bueno hemos intentado mantener un nivel de actividad que nos caracteriza en el municipio de La Guancha gracias a la colaboración de distintos colectivos del municipio que nos han permitido desarrollar muchísimas actividades a lo largo de todos estos días de navidad con el único objetivo de levantar el ánimo y hacer felices a nuestros a nuestros vecinos en nuestra principal premura actos como el paseo de sus majestades los reyes por todos los barrios del municipio que es distinto no hacemos la tradicional cabacata reyes torneo de baloncesto solidario actividades en la casa de la juventud y muchísimas actividades con la escuela de música en definitiva hay más de 30 eventos y desde aquí pues animar a todos los vecinos a conectarse a las redes y poder disfrutar de nuestra campaña navideña que también tiene un carácter importante desde el punto de vista social recuperamos un evento como es Apadrino una ilusión para colaborar y ayudar a sus majestades los reyes y que los vecinos nos ayuden a que sus reyes pues repartan los regalos a todos los niños y luego también pues con también un carácter comercial nuestra intención es que también pues la gente se queda a consumir en nuestro municipio y que apoye ahora más que nunca el comercio local seguimos con esa ilusión con preocupación obviamente pero a la vez también tranquilidad porque tengo que decir que tenemos unos vecinos muy responsables muy respetuosos con la situación que estamos viviendo que están cumpliendo al rajatabla pues todas las imposiciones que se hacen desde la administración local y de otras administraciones en la situación actual y los datos nos avalan fruto de esa responsabilidad tanto de la administración pública como de nuestros vecinos de nuestros colectivos pues a día de hoy desde ayer pues tenemos tan solo dos casos activos en nuestro municipio y nos sitúa a la cola de los municipios con índice de contagios más bajos de toda Tenerife y por tanto agradecer a toda la población esa responsabilidad como también animar a pesar de que los datos sean buenos pues animar a que se sigan con esa responsabilidad cuidando a todos tú, cuidando a la familia, cuidando al vecino para que sigamos manteniendo esos bajos índices de contagios en nuestro municipio y así pues poder garantizar pues la salud de nuestros vecinos y unas navidades pues con todo el deseo de paz y prosperidad y sobre todo con un año 2021 que está por entrar pues que sea infinitamente mejor que este 2020 que estamos a punto de finalizar hombre cierto es que a pesar que en la guancha las cosas se están haciendo bien en cambio en Tenerife los resultados están dando datos muy preocupantes los casos activos está aumentando de forma alarmante y de hecho acaban de decretar el cierre perimetral en la comunidad autónoma y eso significa que la situación de la crisis del coronavirus en Canarias pues no y en particular en Tenerife no está nada bien obviamente pues estamos sujetos a nuevas normativas cada jueves que entra en el gobierno de Canarias y es posible que se hagan algunos cambios en algunos de los eventos aunque como se van a hacer de forma virtual pues a eso un poco le va a perjudicar bueno tengo que felicitar a Jacob y al grupo Abrunco, el Perenquén, a la Escuela de Música y a muchos colectivos que bueno han sacado un LP que lo hemos estrenado recientemente dentro de nuestra programación de las fiestas navideñas y que le ha llegado al corazón a todo el pueblo de la guancha es una canción que va a quedarse dentro de nuestra historia, de nuestra tradición, nuestra cultura y entiendo que es muy necesario para levantar también el, como bien he dicho anteriormente, el ánimo y sobre todo sentirnos muy orgullosos como municipio, como población y en particular pues agradecer al grupo que ha, al director que en este caso Jacob, el compositor y al grupo Abrunco que es el que digamos ha compuesto dicha, y ha cantado dicha canción además de forma fantástica y brillante y mucha alegría y mucha felicidad a todos Bueno, en el caso de la Escuela Municipal de Música, precisamente el día de ayer pues se han cerrado la actividad educativa hasta después de las navidades pues por la situación que se está viviendo, no en la guancha, sino en particular en toda Tenerife por prudencia y además de la mano de la administración y la escuela todos los conciertos se van a hacer vía online, a través del Facebook, en directo donde de forma desinteresada y además muy interesada la propia Escuela de Música y el patronato de música y nuestra banda, como siempre, como no debe ser de otra forma pues se ha ofrecido a ofertar pues muchísimos conciertos con los distintos, digamos, clases de la Escuela de Música con los distintos instrumentos y eso pues bueno va a aportar mucha alegría y sobre todo también calidad musical como así nos tiene acostumbrados pues nuestra Escuela de Música todo va a ser de forma virtual y hasta que no cambie las circunstancias pues va a ser muy difícil que organicemos tanto en la Escuela de Música como desde la administración actos con presencia de público por responsabilidad como hemos mostrado desde el inicio de esta crisis Bueno, hemos intentado este año más que nunca llegar un poquito más a los barrios que quizás la mayor demanda porque es cierto es que nuestra mayor inversión pues está siendo en las calles céntricas del municipio y hemos intentado pues darle un poquito más de mismo a los barrios aumentando el número de luces y la decoración sé que siempre es insuficiente porque estamos hablando de siete barrios y con muchas calles es difícil llegar a todas las calles, es casi imposible pero bueno, estamos haciendo un esfuerzo año tras año para intentar y este año más que nunca pues intentar pues llegar más a sobre todo principalmente a los barrios que es donde más nos están demandando en los últimos años bueno, por un lado tienen dos caminos hay buzones reales para que quienes los deseen, los niños y los mayores pues le envíen a través del correo postal pues a través del buzón real pues una carta pidiéndole pues el deseo de sus regalos eso por un lado y luego también el PAGE va a recibir a todos los niños que quieran recibir al PAGE pero obviamente tienen que hacerlo con las familias con cita previa y se va a planificar para que no coincida más de seis personas en este caso en el entorno que va a ser el centro de formación en el lugar de recesión del PAGE a partir de ahí el PAGE pues le trasladará y desde la administración también pues le haremos llegar a su Majestad de los Reyes a través de los buzones reales pues también le facilitaremos como siempre hemos hecho con colaboración con su Majestad de los Reyes pues todas las cartas de nuestros niños a los Reyes Magos en este caso la visita al PAGE es muy importante recordar a la población que tiene que hacer a través del área de cultura pues cita previa con antelación para organizarnos y evitar que es lo que pretendemos en esa aglomeración de gente bueno yo espero y deseo que aunque es difícil que decoren sus escaparates y que bueno que intenten llamar la atención que realmente es su objetivo para atraer al cliente a los vecinos o los que nos vienen de fuera efectivamente la situación del comercio local ya venía antes de esta crisis pues venía mal y ahora con esta crisis pues se ha ido agravando nosotros de la administración hemos sacado una primera línea de ayudas de recursos 100% municipal de 100.000 euros nosotros para conceder las ayudas a los comercios ya hemos finalizado y de hecho ya estamos trabajando de cara al próximo año 2021 para sacar una segunda línea de ayudas y sacar también queremos sacar para el próximo año una línea de ayudas a emprendedores para aquellos comercios o actividades o emprendedores que se hayan iniciado en nuestro municipio con el único objetivo de apoyar y sobre todo aportarles un balón de oxígeno un pequeño balón de oxígeno a nuestro comercio local y también con esas ayudas a emprendedores intentar también fortalecer nuestro tejido productivo en nuestro municipio y el mensaje desde la administración mucho ánimo estaremos trabajando de forma incansable a través de la concejalía de comercio y en mi persona directamente para ayudarle en todo lo que podamos pero sobre todo intentar un mensaje de ánimo al comercio y que de esta situación se va a salir todos de la mano los comercios con el propio ayuntamiento seguiremos haciendo una inversión potente para poder seguir ayudando y colaborando en este caso a nuestro tejido comercial que en unos momentos tan difíciles pues efectivamente tiene que recibir más ayudas de las administraciones públicas de las actñas de la actitud 식 que luego asegurado de las actitudes divertirse como con el vez a armazón 哈哈哈 ¡Gracias!